Mi cantar, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve evitado cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de la Antonina, que ya querendo. Amar. De la nama, de la santidad, de la tarde de todos, mujer que conserva el mundo de los ojos todos. Que sueño, que vete y gana, tu vientre de flores. Y beso tu boca gritada, tu cosa manzana que me habla de amores. Granada, madora, cantada en copias preciosas. No tengo una goza de arte que un rato de rosas. No tengo una goza de nariz. 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 Es aquí el Espíritu